El portavoz municipal del Ayuntamiento de Mérida, Fernando Molina, ante las preguntas de los medios de comunicación sobre la presunta privatización del Festival de Teatro Clásico de Mérida, afirmaba que no se ha tomado ninguna decisión al respecto. El Festival de Teatro Clásico de Mérida es un ente consorciado y sus decisiones se toman de forma colegiada, no se toman de forma unilateral. Cuando el Consejo Ejecutivo tome las decisiones que tome, se dará cuenta a los ciudadanos, a los medios de comunicación. Luego, hoy no existe ninguna decisión tomada. La consejera explicó claramente ayer de qué forma se hereda este festival. Se hereda un festival en quiebra, herido de muerte y sin posibilidad de avanzar. Nos preocupa mucho el futuro del festival. Ustedes saben que no se han hecho declaraciones a lo largo del verano para no contaminar, para no contagiar, para no perjudicar al festival. Y ese es el objetivo. Lo importante siempre es y ha sido el festival. Desde esa perspectiva, no se cierra ninguna puerta a ningún camino que pueda revitalizar el futuro del festival. Pero no hay ninguna decisión cómo no vamos a atender a todos los demandantes que llamen a una institución para ofertar soluciones. Si hubiera algún tipo de conversación, la que yo desconozco, sería legítima. Pero, en todo caso, no hay ninguna decisión tomada. Hacia referencia a la importancia que este festival tiene para la cultura de la región, así como motor para el turismo. El Festival de Teatro Clásico de Mérida, que es un pilar del soporte de la cultura extremeña y de la cultura clásica. Y no cabe la menor duda que se tomará el camino que más beneficie al festival. Que siga siendo un motor turístico y económico para la comunidad autónoma. Y este ayuntamiento estará sin fisuras apoyando a la consejería, a la consejera y al gobierno de Extremadura. Y sabemos y tenemos fe, confianza absoluta, en que se tomarán las decisiones de forma colegiada y será la mejor decisión para el festival. Nadie tendría que extrañarse si eso fuera así, porque ya estuvo privatizado en otros años, en los años 90. Pero es que no es ese el camino. Hoy no estamos hablando de la privatización del festival. Estamos hablando que hay una serie de responsabilidades que hay que dirimir. Hay responsabilidades contables. Se ha hecho un daño importante al festival. Y desde luego, la Junta de Extremadura, el presidente de la Junta de Extremadura, el alcalde de la ciudad de Mérida, Pedro Acedo, están en la misma dirección. Y por supuesto, quien aglutina todo este esfuerzo, que es la consejera de Educación y Cultura, para buscar el mejor futuro al festival. Ante la idea de no celebrar el festival un año, con el fin de su nuevo impulso y recuperación, esta era su respuesta. Bueno, pues yo, si esa fuera la propuesta y con datos encima de la mesa, hubiera que hacer un esfuerzo de esa magnitud, con mucho dolor. Si ese es el camino y esa es la propuesta, lo haríamos. Pero yo creo que eso no se está contemplando. Usted me hace una pregunta hipotética y yo le respondo con realidad. Si sobre la mesa, expertos, técnicos, con números, con argumentos, plantearan eso, que es algo totalmente, para mí, ficticio, algo que no se está contemplando hoy por hoy, bueno, pues nosotros no vamos a ir en contra de alargar, desde luego, si fuera una agonía, si eso es lo que necesitará el festival. Yo no creo que sea lo que se pueda estar barajando. Ni, de hecho, ni tengo conocimiento ni se ha debatido en las reuniones que yo ya he asistido. Ni, de hecho, ni tengo conocimiento ni se ha debatido en las reuniones que yo ya he asistido.